¿Qué es el esfuerzo que ha hecho el gobierno? Este esfuerzo que ha hecho el gobierno no solamente es un esfuerzo financiero, como ya lo mencionó el Premier, son 500 millones de soles, es un edificio de 10 pisos, además de 4 sótanos, de los 10 pisos, 8 están acondicionados para salas. El sistema modular permite que podamos tener entre 18 y 22 salas, dependiendo de las características del evento, con lo cual incluso en un piso podría haber 2 o 3 eventos o 4 eventos de manera simultánea. Este centro de convenciones ya estamos al 98%, el 26 ya finalizan todas las intervenciones aquí, estamos en la fase final de poner las alfombras, limpieza, retirar andamios y estaremos listos para inaugurarlo los días previos, inmediatos, al 5 de octubre, que es cuando se inicia el evento conjunto del Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional. Hemos llegado a superar los 1000 y 500 kilómetros, las 1.500 personas por día. Hemos estado trabajando a dos turnos, tanto en el día como en la noche. Estamos haciendo algunas obras complementarias alrededor del Centro de Convenciones como una manera de resarcir también al barrio, a San Borja, la incomodidad que les hemos causado durante el periodo de construcción del Centro de Convenciones. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú. Progreso para todos.